Este podría ser un vídeo donde simplemente os mostrara y presentara la cámara color refrigerada para astrofotografía de ZWO, la ASI 533MC Pro. Pero estoy seguro que muchos de vosotros ya la conocéis de sobra, y es que es un modelo que lleva desde 2019 entre nosotros. Por eso no he querido hacer un vídeo normal de presentación de producto que tampoco os vaya a aportar nada. Y he querido centrarlo en por qué he escogido esta cámara y no otra, ya que muchos podéis estar pasando por las mismas dudas por las que he pasado yo. Y así, quizás pueda ayudaros en vuestra elección. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. 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 Skywatcher Star Adventure GTI y el tubo óptico Ascar ACL 200 de 200mm de distancia focal y f4. Pues hoy vengo a presentaros la cámara escogida para ese setup, que en realidad no es esta ASI 533 MC Pro, sino a la ASI 2600 MC Pro, una versión muy parecida en características y con un sensor bastante más grande, pero su precio, desgraciadamente, también es bastante más alto. Así que como la principal característica de ese salto de precio es el tamaño del sensor y tenemos una focal ya bastante corta, he decidido ir a por esta ASI 533 MC Pro. Debo decir que nunca me ha gustado el sensor cuadrado de una pulgada que tiene, pero creo que se adapta bastante bien a la focal de 200 a la que va destinada, dándonos un buen campo. Además, con la actualización 2.0 del ASI Air, ahora podremos realizar mosaicos sin complicaciones, por lo que si algún día me interesa tener un campo más grande, realizaré un mosaico aunque tenga que dedicar más tiempo, y así me ahorro algo más de 1000€ en la ASI 2600 MC Pro. Si por el contrario comparamos el campo que me da la 533 con el ACDL 200 y el que me da una 294 con el 76 LPH que tengo, veremos que es relativamente parecido. Sí, nos bajará la resolución, pero estamos usando un equipo por debajo de los 3 kilos, frente a otro que pesa más de 5,5 y bastante más caro. Aunque me podríais preguntar, ¿y por qué no entonces esta ASI 294 MC Pro para el setup si encima ya la tengo? Recuerdo que estamos hablando en todo momento de cámaras a color, pues la gracia de no tener que disponer de rueda portafiltros motorizada con el peso que eso supone es lo que buscamos en este aspecto, y la que tengo es la monocroma. Aunque la 294 tiene un sensor micro cuatro tercios, más pequeño que el de la 2600, pero más grande que el de una pulgada de la 533. Ahí entra en juego el tamaño del pixel. La ASI 294 MM Pro, la versión monocroma que tengo de la 294, tiene un tamaño de pixel a bin 1 de 2,3 micras. Recuerdo que el bin o binning es la capacidad que tienen estas cámaras de juntar píxeles y tratarlos como uno solo, por lo que bin 1 siempre será el tamaño más pequeño de pixel, y bin 2 será el doble de tamaño. Si nos vamos a Astronomy Tools para ver si el tamaño del pixel se adecua a este tubo óptico, vemos como aunque no sea el más adecuado con un buen sync, con un sync medianamente aceptable sí nos serviría. Solo tiene un problema, que es monocroma y estamos buscando una a color, y la versión en color de la ASI 294 MC Pro tiene un tamaño de pixel a bin 1 de 4,63 micras. Muy lejos de lo adecuado, pues estamos hablando del doble, así que la descartamos. Por otro lado, hay un modelo de cámara color refrigerada con un pixel parecido al de la 294 monocroma, y es la ASI 183 MC Pro, con su pixel de 2,4 micras. El problema es que sufre de un acusado Amp Glow, que es el destello que capta el sensor en una parte del sensor producido por los propios circuitos de la cámara. Además, tiene especificaciones peores que la 533, como el ADC, el Fullwell y el ruido de lectura. Para entender ciertos términos te recomiendo que vayas al vídeo que tienes por aquí arriba, donde vemos cada uno para poder escoger una cámara con garantías. Así que volviendo a la 183, su reducido tamaño de pixel comparado con la ASI 533, la cual tiene un pixel de 3,76 contra el de 2,4, no me compensa las otras características mencionadas, donde su rendimiento es claramente peor. Así que finalmente he preferido escoger un pixel no tan adecuado, pero mejorando la calidad del ruido de lectura, el Fullwell y tener 14 bits de ADC en lugar de 12 a igualdad de tamaño del sensor y precio muy parecido. Y de la ASI 533 a la 2600, podemos decir que lo que las diferencia, aparte del precio, son el tamaño del sensor y que la ASI 2600 es de 16 bits frente a los 14 de la 533, ya que los FPS para cielo profundo no son un dato determinante. Soy consciente que si llevas poco en esto o estás empezando, todo esto te va a sonar a chino. Además que quizás estoy corriendo demasiado. Pero si te miras el vídeo que te dejo por aquí arriba y vuelves y te vuelves a mirar este vídeo con más detenimiento, estoy seguro que lo vas a entender todo perfectamente. Bien, en este punto ya sabéis qué me ha llevado a elegir la ASI 533 MC Pro por encima de las otras, aunque su tamaño del pixel no sea el más adecuado. Para diferenciar las cámaras monocromas de las de color dentro de la marca ZWO es muy fácil. Aunque todas sean rojas y parezcan iguales, tenemos que mirar las letras de después del número. Así, por ejemplo, este modelo, la ASI 533 MC Pro, la MC es que es en color, mientras en las monocromáticas pondría MM. Por lo tanto, sería la 533 MM Pro, si fuera la monocroma. Y que sean pro o no depende básicamente de la refrigeración. Sinceramente, tenía ganas de tener una cámara color. Últimamente he empezado a hacer las tomas de calibración de flash y dark flash con la monocroma. Y claro, hay que hacerlo para todos los filtros que utilicemos y se puede volver algo pesado. Aunque una cámara monocromática siempre nos dará un plus de sensibilidad, habrá que ver si realmente compensa y ese plus es realmente apreciable. Otro de los motivos por los que he adquirido una cámara color es para ir probando los filtros multibanda que van saliendo. Ya que, por ejemplo, las comparativas que realicé entre los filtros L-Extreme y L-Enance de la marca Optolong, lo realicé con la cámara reflex. Y el salto de calidad que hay de usar una cámara reflex a una cámara dedicada a color es muy grande. Y estos y otros filtros que van saliendo se merecen poder analizarlos correctamente. Y una cosa que no he mencionado es que tanto esta ASI 533 como la ASI 2600 son 0 amp blow. Es decir, no hay ese resplandor residual producido por el mecanismo. Cierto es que ese resplandor se puede solucionar con los darks, pero si realizamos tomas de 5 minutos ese resplandor puede ser importante. Y toda esa parte son datos y señal que perdemos. Sin embargo, como digo, tanto en la ASI 533 como en la 2600 no tenemos ese problema. Pero no solo he adquirido esta cámara. Para completar el tren óptico he adquirido un cajón portafiltros de 2 pulgadas de la marca ZWO. Y alguna otra novedad que por ahora no veremos. Dentro vídeo. Y con este cajón portafiltros de ZWO solo nos queda configurar el tren óptico con su backfocus de 55mm para el ACL200. Recordemos que el backfocus es la distancia necesaria desde la última lente correctora hasta el sensor para un correcto punto de enfoque. Lo más habitual son 55mm, pero deberemos consultar cada equipo para confirmar este punto. Afortunadamente todos mis tubos tienen esos 55mm de distancia de backfocus, por lo que una vez montado el tren óptico ya me servirá para todos. Para saber cómo conseguir esos 55mm exactos lo tenemos muy fácil. En la misma página de ZWO tiene los esquemas de montaje de los espaciadores y solo tenemos que ir a buscar el de las cámaras de sensor de 1 pulgada y usando cajón portafiltro. Los espaciadores marcados nos vienen o con la cámara o con el cajón. Algo que no nos vendrá con la cámara es el cable de alimentación y no comprendo cómo siendo necesarios no viene con la propia cámara. Afortunadamente con el ASI Air Plus venían unos cuantos. Ya hemos visto la cámara, sus características, el porqué la he escogido y hemos montado el tren óptico para adecuarnos al backfocus. Así que ya solo nos queda una cosa, probarla. Pero llevo dos semanas esperando un día bueno y se me acumulan tanto los proyectos como las nubes. Así que por ahora deberemos esperar. Espero que este vídeo os haya podido ayudar si estáis en el punto de comprar una cámara dedicada. Si ha sido así o tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.